Hoy es un día muy especial aquí para Tlaxcala, que hoy iniciamos la entrega de libros de la colección del 21 para el 21. Es una colección que en este año de conmemoraciones es vital para la sociedad. Se está haciendo en todo el país, Tlaxcala es uno de los primeros estados que tiene estas entregas de libros y por eso realmente estamos muy contentos por ello. Y la verdad es que me da mucho gusto que Tlaxcala tengamos a ustedes, escritoras, escritores jóvenes y ya no tan jóvenes, comprometidos con la tarea de llegar a todas las comunidades del estado. Con estos libros, en Tlaxcala estamos comprometidos con contar una nueva historia para la cultura del estado y pues estamos trabajando con ustedes y para ustedes estamos trabajando. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En un mes ya hemos acordado abrir una nueva librería del Fondo de Cultura, compañeros, en Apisaco. Darle una manita de gato a la de Tlaxcala para renovarla, reactivarla que tenemos aquí en Guamantla. En materia de librerías, por lo menos, va a ser uno de los estados de la república que más librerías del Fondo de Cultura y Educal va a tener. Primero. Segundo, empezar a hacer distribuciones parciales de libros a través de traer el Librobús. Estamos diseñando la primera ruta del Librobús para que cubra todo el estado, con ofertas muy baratas, libros de vientos del pueblo, de 10, de 15 pesos, breviarios. O sea que vamos a tener el Librobús. Y más todavía, vamos a tener juntos una versión para pobres y no tanto, pero no para ricos, del lienzo de Tlaxcala. Hasta ahora, las ediciones que se hacían del lienzo de Tlaxcala costaban dos mil pesos, eran para ricos ricos, tres mil pesos. Esta yo creo, hasta donde vamos, que va a estar abajo de los 120 pesos. Igualita, con la misma calidad, los mismos negativos que estaban en antropología. Y la vamos a coeditar entre la Secretaría de Cultura del gobierno de Tlaxcala y el Fondo de Cultura. Y yo creo que ya está lista, porque vi pruebas la semana pasada y ya medio estamos. No sé cómo la distraer. Bajo la idea de que aprendan, que los tlaxcaltecas no son los malos de la película. ¡Ese es bueno! Bajo la idea de que aprendan, que los tlaxcaltecas no son los malos de la película.